Sentado en el vaivén del aire viendo la vida pasar dándole vueltas al rojo me siento solo si no está solo quiero ser tu aire y contigo poder deambular que me lleves a otro baile que abran la puerta de mi libertad mientras un gato en el tejado juega con verse el sol yo cojo hojas de los árboles y las pego sobre un papel solo quiero ser tu aire que abran la puerta de mi libertad confesionero de tu amor me vuelvo loco de pensar que yo por ti me estoy muriendo sin ti no puedo respirar me falta de aire si no estás sin ti la vida no la quiero y lo y lo y lo y lo y lo Soltado en el vaivén del aire El gato se ha comido al sol Solo quiero ser tu aire Y contigo poder deambular Que me salte de este baile Que abra la puerta de mi libertad Si tu siente lo de tu amor Me vuelvo loco de pensar Que yo por ti me estoy muriendo Sin ti no puedo respirar Me falta el aire Si no estás Sin ti la vida es una chimera Soy prisionero de tu amor Me vuelvo loco de pensar Que por tu amor me estoy muriendo ¡Eso es todo! 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 ¡Eso es todo!